¡Prepárate para atacar! Protegeré a los inocentes. Protegeré a los inocentes. Recuerda tu entrenamiento y saldremos de esta sin problemas. Estoy herida. ¡Hola! ¡No me gusta perder el tiempo! ¡Puedes confiarme tu seguridad! El ataque iniciará en 30 segundos. ¡Qué montón de raros e inadaptados tenemos aquí! ¡Me encanta! ¡A eso me refiero! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Semenzando ataque! Escolten la cara. ¡Juntos! ¡No fallaremos! Correta detectada. ... ¡Esta es la defensa! ¡Puah! 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 ¡No fallaré de nuevo! ¡La carga no se moverá sola! ¡Con esa enemiga! ¡Con esa enemiga! ¡Con esa enemiga derribada! ¡Mi equipo me necesita! ¡Nunca sientes, por favor! ¡No eres insignificante! ¡Francotiradora detectada! ¡Torreta enemiga! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Aseguré la carga! ¡Vámonos! 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 ¡Sistemas de raptora en línea! ¡Entre! ¡No! ¡Eso es desplazada! ¡Escuchemos esas armas! ¡Tengo grandes planes para ti! ¡Franco tiradora detectada! ¡Wai-B, un puente! ¡Llueve justicia de Zenf! ¡Llueve justicia de Zenf! ¡De vuelta a la acción! ¿Nunca sientes como un déjà vu? ¡Moviendo la carga! ¡Moviendo las armas de Zenf! ¡Salud restaurada! ¡Toreza enemiga! ¡Núcleo de mágono! ¡Coreta enemiga! ¡Coreta enemiga destruida! ¡Sistemas al máximo! ¡En marcha! ¡Equipo asesinado! ¡Vengan por armadura! ¡Marcado! ¡Franco tiradora detectada! ¡Franco tiradora! ¡Vengan por armadura! ¡Vengan por armadura! ¡Vengan por armadura! ¡Vengan por armadura! Nadie puede esconderse de mí. Me llevaré en la carga. ¡Que el dragón te consuma! ¡Llueve justicia desde el cielo! ¡No fallaré de nuevo! ¡Victoria! La jugada de la partida. ¡No creo demás! ¡Ángelooo! ¡Épico! ¡Ah! ¡Gracias, queridos! ¡No!